¡Viva! 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 ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Vamos! 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 ¡Viva la policía! ¡Viva la policía! ¡Viva! ¡Viva la policía! ¡Viva la policía! ¡Viva! ¡Gracias! Para todos, para todos, todos somos catalanes ¿no? Pues tengo derecho de decir lo que pienso Que le da la gana, que no me da la gana Fuera, no sois los que me ayudáis No, no quiero que quiero ir allí como ellos, allí a defenderlos ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Viva España! ¡Viva Cataluña! ¡Viva la libertad! ¡La que hay cuando no se daña! ¡Viva Cataluña! ¡Viva Cataluña! ¡Viva Cataluña!